La preparación ha sido tremenda, bien exitosa, nos hemos preparado bien para esta pelea ya que sabemos que Peñalosa es un gran peleador, un ex campeón mundial. Las razones por las cuales todo este tiempo es porque en la posición que yo estoy en estos momentos no he querido tomar una pelea de 2-0 para no arriesgar absolutamente nada ya que sé que mi tiempo iba a llegar y gracias a Dios está aquí ya. Bueno, lo veo que todavía le queda, todavía es un boxeador que tiene material, pero yo con la dedicación que tengo y la preparación que tengo para esta pelea va a ser la diferencia. De verdad que yo siempre le he dicho que me gustaría pelear con los mejores en la división y yo considero que Montiel es uno de los mejores en esta división y me gustaría en algún momento pelear con él. Me siento mucho más fuerte, la misma rapidez, si no un poco más rápido, creo que este es el peso mío natural ya que estoy comiendo bien y entrenando fuerte, con más motivación, más enfoque y con la mira hacia un título mundial.